Disciplina y coleo del Estado Amazonas Wilmer Rodríguez en Paracelite de Transporte M&M del Estado Amazonas del Estado del Tamacuro Ibrahim Colmenares en Santos Cano de Milenarias de Trujillo Ángel Espinosa en el Bustano de Julio Espinosa y del Estado Zulia Félix Areval en Golo Blanco de Winter Romero del Estado Zulia Gracias Helen por el café Chico Torila abierto Delta Macuro, Delta Macuro, Delta Macuro, Delta Macuro, Delta Macuro, Delta Macuro Ibrahim Colmenares en Santos Cano con el Toro que viene buscando rápidamente que viene como la va a ser repentinando y que se va ¡Para allá! ¡Falta, ponte la manga Ibrahim se va a prender, Delta Macuro se va y esta va a ser que yo! Amazonas, 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 Amazonas Wilmer Rodríguez, en Paracelite con el Toro que se va buscando rápidamente se lo enrolla la mano derecha ¡Lemir con el izquierdo se fue! ¡Y se va al bien con el Toro! ¿Ella quedó? Zulia, Zulia Félix Arevalo en Golo Blanco con el Toro con el Toro que se levanta y que se viene filando que viene corriendo buscando el centro ¡Se va a enrolla, se va a aparató! ¡Y el Toro se cayó! Mira que vete, que está para hoy ¡Este es Trujillo! ¡Trujillo! ¡Trujillo! ¡Ángel! ¡Espinoza! ¡Venga, embutada con el Toro! ¡Venga, todo lo que se va buscando lentamente la parte! ¡Pase el rapón de la amenaza! ¡Pase el rapón de la amenaza! ¡Pase el rapón de la amenaza! ¡Buscando, rapando, buscando, luchando la parte! ¡Pase el rapón de la manga! ¡A todos los conectados que nos han acompañado durante estos tres días de competencia a través de nuestro canal Policía en YouTube ¡Me ven con pisa oficial! ¡Mil gracias por esa gran receptividad! ¡Para todo el apoyo! ¡Para con los autoros coleados haber disfrutado estos tres días de competencia! ¡De este maravilloso espectáculo! ¡Que nos presentaron estos jóvenes! ¡Pase el rapón de la amenaza! ¡Dos minutos, señores colegadores! ¡A la ganadería! ¡Personal voluntariado en efectivo de seguridad! ¡Nuestra Federación Venecholana de Colegio! ¡Toro, trochando, agilando, es un rincón de los correnos de la manga! ¡A la ganadería! ¡A la ganadería! esta ola de NJ todos los trachando agilando un rincón de la parte de los corrales de la manga entre centros y corrales principales aguantados y un rincón donde le dice manga de colombia Núñez Morales todos los trachando, plantados y un rincón de la zona de los toriles ¡un minuto! todos los que se ven agilando caminando lentamente buscando la zona central de la manga todos caminando buscando el centro que camine, que se viene que se gille, que tracha buscando el mismo centro de la manga y aquí a la casa nueve horas de horas de camino se arranó con treinta segundos se le apretó y el torno de largo, largo se le cayó Zulia 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 Fénix Zarevalo toro de largo largo y coro blanco con el toro ¡Adiós! Zulia 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 Y se volvió a caer en el toro un coleón